Buenos días, Mays de la Vega con ustedes nuevamente. Estaba viendo la portada de Atrapada por las Redes, el libro que escribí recientemente. Este libro es una obra bien significativa para mí y para todas las personas que la han comprado y han leído. Les parece fabulosa porque dicen que es como un manual instructivo para aprender. Bueno, quiero agradecerle al grupo editorial, a la directora editorial, Doris Segurado, que seleccionó la bella portada de este libro. Bueno, mis recomendaciones en este aspecto es porque este libro está basado en investigaciones que hice durante el tiempo de la pandemia por el COVID, que estuve en cuarentena por ocho meses y aproveché para investigar sobre las redes sociales. Todos debemos saber sobre las redes sociales. Sabemos que la tecnología es muy importante y nos ayuda a todos en nuestro trabajo, información, ubicación, en todos los aspectos. Pero debemos saber manejar las redes sociales porque como nos dan tanta información y nos ayudan tanto, también nos dan muchos problemas. Conozco personas con quienes mantuve infinidades de conversaciones y ellas me relacionaron a otros que los hijos fueron víctimas de crímenes cibernéticos. Cuando digo crímenes cibernéticos, está el crimen cibernético financiero, el crimen cibernético sentimental, el crimen cibernético como crimen, que en su mayoría han sido adolescentes. Bueno, yo recomiendo esta obra, no porque la haya escrito yo, sino porque es un compendio de informaciones que nos puede servir a todos, a adolescentes, jóvenes adultos, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad que han sido víctimas de las redes sociales por no saber manejarla. Mi recomendación es sencilla. Conocer es una herramienta que nos ayuda para enfrentar lo que son las redes sociales. Conocer, aprender y poner en práctica. Aunque dicen que no aprendemos por las experiencias de los demás, yo digo que eso es mentira porque si no, ¿de qué sirven los libros? Bueno, yo pienso que siempre queda algo y vamos a echarle mano a las experiencias de las personas que fueron víctimas de crímenes cibernéticos. No pierdas esta oportunidad. Un abrazo. Hasta luego. Bye.